Bienvenidos a la segunda edición del reto del año, los 900 versus la leyenda. Esta vez pondremos a prueba la rapidez de la Yamaha YBRED. En esta ocasión será Callejas 503 quien desafiará a la leyenda japonesa. Y para poner a prueba qué tan rápida puede ser la YBRED, se enfrentará nuestro Corredor Estrella. El Corredor Estrella lleva mucho tiempo y experiencia en esto, pero para Callejas 503 no será ningún problema. Claro que esta leyenda japonesa está lista para cualquier prueba. La prueba consistirá en recorrer un cuarto de milla, conduciendo a una Yamaha YBRED. Callejas 503 está seguro que la moto no tiene forma de ganar esta carrera mientras cargue con sus 506 libras. Sin embargo, él está comprometido en manejarla con sus mejores habilidades contra el Corredor Estrella, dándole la posibilidad de una victoria limpia a la leyenda. Los contendientes están listos en la línea de inicio. Y esto comienza en 3, 2, 1. Callejas inicia con fuerza. Vemos una salida limpia, señoras y señores. Sin embargo, vemos cómo fácilmente el Corredor Estrella comienza a ganar ventaja. Se adelanta, se adelanta, se adelanta y... Este reto es para Callejas 503. Quien al no llegar primero a la meta, ha vencido a la motocicleta doblegando su rapidez. Esto nos deja un marcador de uno a uno en el reto del año. A pesar de su derrota, nuestros científicos están asombrados de ver la movilidad de la moto con semejante peso. Es increíble. Con un peso de más de 500 libras, la Yamaha YBRED logró alcanzar una velocidad de 80 a 90 kilómetros por hora en un cuarto de vía. Esto demuestra que la motocicleta está diseñada para aguantar. Bueno, los dos dimos nuestro mayor esfuerzo y pues aquí se vio que la moto no pudo conmigo y pues la vencimos. Nos escuchamos en la prueba final. Pendientes de nuestras redes sociales, Yamaha Motor El Salvador. Los 900 versus la leyenda.